Música Investigue un poquito por internet, vi que había de estaciones, de frenar en un solo freno, tener los dos frenos, ¿no? Y los cambios lo mismo, y vi que era posible, que había gente con mi misma discapacidad que lo estaba haciendo, y bueno, pues fue lo que me animó, ¿no? Aunque hago algún que otro triatlón, pero sobre todo estoy compitiendo en duatlón, ¿no? Y la verdad que me ha ido bastante bien hasta ahora. Yo principalmente ya con los años que tengo, ¿no? Y creo que ya veo las cosas desde otro punto de vista, a mí lo que más me gusta del deporte son los valores que transmite. Estar esforzándote cada día, superándote, viendo, enfrentándote a ti mismo, a las limitaciones que tienes, e intentar superarlas, yo creo que esos valores se trasladan a la vida diaria, ¿no? Y de hecho creo que por ahora me va bien. Tenía mínima para los Juegos Paralímpicos. Yo al principio pues no me lo creía. Cuando comprobé las marcas y vi que era cierto, pues vamos, ya sé que me viene arriba, ¿no? En Atlanta, pues un sueño, un sueño que hasta que no te pasa y pasan unos días y no lo digieres, digamos, pues no te lo crees. Fue lo que hizo ya que me motivara al 100% para ir mejorando los siguientes años y cuatro años más tarde, pues tener la suerte de poder ir a otros Juegos y con mejores resultados. Para casi todo deporte de resistencia lo más importante de todo es la constancia. La constancia y el saber sufrir un poco. Me gustaría, pues eso, dedicar mi vida al deporte y ser una persona, pues un deportista toda mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!